Martes, desde las 12 de la mañana, verdad, en reunión permanente, ha sido el cómputo que más largo me ha tocado. Tengo varios años en esto, es un cómputo muy muy largo. Y creo que la forma en que fueron hechas las actas para computar todas las mezclas que hay con relación a la candidatura común, eso nos ha complicado muchísimo. Y hay pues inconsistencia sobre eso, verdad, pero pues nada de qué le armarse. Si la elección no hubiera estado cerrada, pues sí. Yo creo que si se hubieran tenido que abrir muchos paquetes, pues la elección no estuvo cerrada, entonces sí. Pero sí hay muchas inconsistencias en las actas, en la forma, en que las fórmulas que tienen la candidatura común es lo que nos ha complicado mucho el conflicto.